El colega Ramón Tolentino dio una primicia sobre una banda que está operando en E-Way. E-Way es un punto relativamente lejano de cara a la capital, y por qué no decirlo, a quienes viven acá, como que les hace sentir a salvo. Difícilmente usted piense que si hay una banda E-Way del vecino país, se pueda trasladar hasta la capital o que en efecto haya otras bandas. Antes de dar la primicia en cuestión, yo tengo que dejar algo claro, y que tiene que ver directamente con el accionar de nosotros, los comentaristas, sobre todo en YouTube, por el tema del tráfico y la monetización. La gente tiene que saber que cuando un colega da una primicia, no es una primicia de cara al Estado y a la opinión pública. No, es una primicia de cara a la sociedad como tal. Porque con toda seguridad ya el gobierno, al que le toque estar en el palacio, tiene conocimiento pleno de que eso está ocurriendo. Ahora, la primicia viene porque el gobierno, por aquello de que la información es poder y otras cosas, por ejemplo, la seguridad de Estado, pues decide no revelar eso. O lo puede, en ocasiones, filtrar a través de un periodista. Eso es lo que se da. No existe tal cosa como la primicia de que el presidente se enteró a través de un comentarista en YouTube de la misma manera que se enteró el resto de la gente. Eso no funciona así. Dicho esto, y con lo que yo voy a revelar, usted tiene toda la razón del mundo para comenzar a conjeturar cuál ha sido el papel y la postura de la policía y el propio gobierno en todo esto. Señores, Ramón Dolentino se quedó corto. Tenemos una figura del vecino país que trabaja en el mundo aquel de la venta de sustancias controladas e ilícitas y lo está haciendo aquí en la capital. Y específicamente en un lugar que nos pica a todos. Usted conoce Mano Guayabo. ¿Le suena, verdad? Eso está allí mismo, inmediatamente después del 9. Mano Guayabo. Eso está entre la Kennedy y la 27. Bueno, pues, ahí hay una persona del vecino país operando. Literalmente hablando, las bandas más cerca de lo que usted y yo podíamos imaginar. Ya no se trata de la banda de la que habló Tolentino, los cinco, en Higüey. No, se trata de un elemento que está operando en Mano Guayabo. Y con toda seguridad, el gobierno tiene conocimiento de esto. Y que no le quepa duda a ninguno de ustedes que esa decisión contundente del presidente de cerrar el consulado y, por lo tanto, el centro de visado en la vecina nación tiene directamente que ver con este asunto de elementos operando en el país que tengo que aclarar algo. Cuando digo operando, en sentido amplio, no me refiero a que están accionando aquí para República Dominicana, no. Me refiero a que la logística, el trabajo de pensar en frío que van a hacer allá en la vecina nación, lo están haciendo desde aquí. Y eso es tan problemático como que ellos estén haciendo su desorden aquí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las autoridades del vecino país, en el momento que decidan meternos en una vuelta grande y complicada, lo único que tienen que hacer es decir que esos elementos desestabilizadores están operando con el aval de las autoridades dominicanas. Porque a las autoridades dominicanas les interesa promover, derrocar un gobierno X. Gracias a Dios, eso no ha pasado. Me estoy adelantando para que usted pueda comprender cuál es la carga de tener a esa gente operando en términos intelectuales desde RD lo que se va a hacer allá. Pero está este elemento, hermano Guayabo, que no voy a mencionar su nombre, no me interesa. No me interesa. Es asunto de la capa. Yo veo los comentarios de la gente, juégatela. No, no me interesa. Porque cuando venga el tiro, ninguno de ustedes se va a interponer para que no me caiga a mí. Eso a mí no me interesa en lo más mínimo. Ahora, les estoy diciendo que tenemos elementos subversivos ya operando en la capital. El presidente lo sabe. En el Ministerio de Defensa también, y asumo que el general Ten está al tanto. Ahora bien, vamos a salir un poco de la indignación y vámonos a lo pragmático. Hay que determinar, hay que precisar aquí, si en efecto existe un contubernio entre delincuentes dominicanos y delincuentes del otro lado. Si se logra determinar eso, lo segundo es, ¿a qué nivel están? ¿A qué nivel están operando en conjunto? ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque aunque suene macabro, es preferible tener una banda dominicana operando a la cual someter que tener una banda del vecino país en suelo dominicano operando a la cual someter. Ahí, aunque aquello sea grave y por más antisocial que sea la banda dominicana, cualquier cosa que haga el gobierno dominicano para someter a esa banda ni pone en riesgo la soberanía nacional, ni le da pretexto a nadie para venir a procurar tener injerencia en nuestros asuntos. Pero si en suelo dominicano opera, por ejemplo, la banda X del vecino país, lamentablemente, nosotros no podemos actuar con la violencia de estado de vida. Esto es delicado lo que estoy diciendo. Me explico. Si una banda dominicana hace resistencia, hace resistencia, ya usted sabe cuál es el desenlace de eso. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad? Vamos a decirlo. Un intercambio de disparos. Y ya usted sabe cuál es el resultado. Pero si en República Dominicana está operando una banda del vecino país y las autoridades locales deciden darle casa, ¿adivinen qué? No tienen la orden de proceder de manera contundente si esa banda le hace resistencia. Ahí el protocolo es diferente porque entonces está en riesgo el asunto aquel de un conflicto bilateral que se puede armar porque en República Dominicana acaban de acaban de acribillar a seis ciudadanos de la vecina nación, ¿ah? pero nadie dice afuera que esos seis ciudadanos pertenecían a una banda. Ah, pero el gobierno de aquel país no le interesa aclarar eso. Y de inmediato Claudio Josef sale a decir que se ha cometido un principio de exterminio en RD. El presidente y las autoridades, este, el que estaba y el que estará, se sabe en ese jueguito. Por eso es que digo una banda de antisociales dominicanos, bueno, bueno, vamos a someterla. Ah, pero una banda de antisociales que venga del vecino país, hay que tratarla con flores, hay que tratarla con seda, por más bellacos y rabiosos que sean. Entonces, ahí estamos en desventaja. Yo eso lo tengo claro. Y es por eso que yo quiero saber que me digan están operando en contubernio bandas locales con las del otro país y si es así, ¿a qué nivel? ¿Y por qué digo esto? Por otra bomba que voy a revelar un poco más adelante. Porque hay muchas cosas que decir sobre aquí. Tenemos 17 horas pisadas, mi equipo de producción y yo llamadas, hay empresarios a este segundo dominicanos en Haití, gente emprendedora que le está yendo muy bien. Ahora, a esos amigos míos yo les digo, miren, así yo no me quiero ganar dinero, así yo no me quiero ganar dinero, honestamente. Pero bueno, tengo gente allá dominicanos y del vecino país también que nos informan y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, así que atentos. Esto es apenas lo primero. Tenemos en mano guayabo a un elemento del vecino país operando. Más cerca que hay güey. El colega Ramón Dolentino lamentablemente se quedó corto. Es aquí que lo tenemos ya, en mano guayabo. Dios nos agarre, confesados. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Tenía un cuidado de la casa, de don Ike Amador, sin otro. que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están seca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A él siempre le ha gustado jugar en la casa 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 136 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual